Este poema número 78 y este himno que se canta en Israel tiene como base fundamental señalar la notificación de los padres a los hijos en la enseñanza de la ley de Dios, la Torah para Israel, la palabra de Dios para las generaciones venideras. Es tan didáctico el mensaje que encontramos en este poema 78 o 178 y cuando decimos didáctico es porque tiene enseñanza práctica. Se indican las particularidades del cómo tenemos que enseñar en la familia y enseñar a nuestros hijos. La educación en Israel es una educación de generación en generación. La fe se comparte de padres a hijos, de hijos a sus hijos, eso significa para los primeros, los nietos y los bisnietos. Y así sucesivamente cabe señalar en esta mañana y preguntarnos cada uno de nosotros, si usted fallece y si yo ya dejo la existencia, ¿morirá con nuestra muerte también la fe? Esa es la pregunta que tenemos en esta mañana, usted maneja la fe, está caminando en el Señor y lo puede estar haciendo muy bien. Se siente contento con el Señor y las bendiciones que Dios le ha dado a su vida. Los padres tenemos el deber de trascender con la fe a nuestros hijos y nuestros hijos tienen el encargo de trascender con la fe a sus hijos. Pero la tarea en la actualidad es a quien comparto mi fe con ejemplo, con vida, con testimonio y con palabra. Israel mantiene la fe 2000 años antes de Jesucristo con Abraham, el padre de la fe de Israel y también padre de la fe en el Dios único, invisible, santo y poderoso. De Abraham se toma la fe incluso el pueblo cristiano evangélico, ¿por qué? Porque se habla de nuestro padre Abraham por la fe, no por el linaje hebreo, sino porque él confió en Dios y su pensamiento en el único Dios es el pensamiento también ahora de nosotros cristiano. Dos mil años antes de Cristo Abraham, dos mil años de Cristo hasta estos nuestros días son cuatro mil, cuatro mil años de fe en la familia hebrea, en el Dios único, invisible y todopoderoso. Quiere decir que las palabras de este salmo son trascendentes y son reales. ¿Qué se le comenta a Israel y qué se le dice para mantener la fe de generación en generación? Dice el verso 3, las cuales hemos oído y entendido. Generalmente queremos imponer la fe y a través de las guerras de religión se quiere imponer la fe. Pero el cristianismo como posición valedera para la sociedad no es la imposición por la fuerza, ni por la violencia, ni por la guerra. Es al contrario la enseñanza de una fe viva que se respeta, que se considera, que se tiene temor, que se tiene reverencia y que todo se lo mantiene por amor al Dios eterno y glorioso. Entonces, aquí podemos comprender que muchos de los que no quieren seguir el camino de la palabra de Dios es porque no oyen la palabra y tampoco la entienden. Hay que tomarse tiempo entonces nosotros como padres para enseñar la fe a nuestros hijos. Y la Biblia dice que tenemos que enseñarles. Ellos tienen que oír la palabra de Dios y tienen que verla reflejada en las acciones de nuestras vidas. Enseñar la palabra de Dios es demostrar, es mostrar cuál es nuestra fe a través de nuestros actos de vida. No podemos hablar de un Dios santo si nuestra vida como padres hace mucha falta el apartarse, el separarse, el consagrarse para Dios. No podemos hablar de un Dios santo y glorioso y puro si los padres andan en inmundicia. No se puede hablar de un Dios santo consagrado, puro y glorioso si nosotros no nos consagramos al Señor con ejemplo de vida. Nuestros hijos van a aprender sobre el Dios santo cuando miren a sus padres apartados de lo malo, a papá, a mamá apartados de lo negativo, de lo nocivo, de lo que corrompe, de lo que daña. Cuando los hijos miran coherencia en las palabras y en las acciones entonces respetan la fe de los padres. Pero cuando los hijos miran en las palabras, incoherencia en las acciones, molesta a los hijos lo que los padres le están diciendo con las expresiones o palabras. Por eso la palabra de Dios dice aquí las cuales hemos oído y entendido. Se entiende, se comprende, se hace dueño de ese conocimiento cuando uno entiende lo que le están enseñando. Un llamado a los hijos y a las hijas en esta mañana en el nombre de Jesús a entender la palabra de Dios y al Dios de la Biblia. Que Dios nos enseñe a través de la lectura de su palabra que lleguemos a recibir la revelación del Señor y esa revelación en el Dios único nos mantenga firmes, constantes y fieles al eterno Dios. Démosle la gloria, la honra y la alabanza a Él. ¿Quién tienen que contar estas maravillas? Nuestros padres, que nuestros padres nos las contaron. Papá y mamá, ciertamente nuestros hijos ahora que nos ven en el camino, nos ven como hombres píos, correctos. Nos ven como personas que estamos en la casa y salimos a un templo. Pero ellos no han oído la vida incorrecta, inmoral, desordenada, desorientada que antes se tenía sin Cristo. Es necesario que nos tomemos el tiempo para hablar con ellos y decirle, hijo e hija, la vida que hoy llevo no era la vida que tenía antes. Tu padre vivía en desorden, tu padre vivía esclavo de alcohol, drogas, desórdenes, peleas y un sinnúmero de cosas que son negativas y malas ante los ojos de Dios y la sociedad. Pero un día Cristo llegó a nuestras vidas y nos salvó. Por eso digo que este salmo es didáctico, porque enseña que los padres les contemos a nuestros hijos, les contemos las maravillas del Dios al cual servimos. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y maravillas que hizo. Tres palabras, vamos a contarle a nuestros hijos como es Dios alabado en nuestras vidas. Todo el que sigue ahora en el hacer cristiano a Cristo Jesús, lo seguimos porque tenemos razones para hacerlo. Él es nuestro salvador y la palabra Cristo salvador quiere decir para nosotros que lo salvó, que lo ayudó, que lo rescató de una enfermedad incursiva. Que lo salvó, 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 que lo salvó de los tentáculos, de las inmoralidades sexuales, que lo salvó del pecado y de lo malo. Cristo es el salvador de nuestras vidas, a él dele la gloria, la honra y la alabanza a su nombre santo. Y le contamos que él tiene poder, que él tiene autoridad. Les contamos a nuestros hijos que no hay Dios como nuestro Dios, fuerte, celoso, poderoso, santo y bendito. Y que a él hay que servirle con temor y temblor y que a él hay que servirle de lo mejor del corazón. Y que a él le servimos con toda la fuerza, con todo el alma, con todo el corazón. A él sea siempre la gloria y la honra. Y cuando hablamos de este Dios poderoso, santo y bendito, se regocija nuestro corazón. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Él hace maravillas, maravillas. Él hace maravillas, estupendas maravillas. Llama la atención lo que Cristo Jesús hace beneficio de nosotros. Contémosle a nuestros hijos las maravillas que él hace. ¿A cuántos de nosotros nos tomó siendo insignificantes en la vida? Y le ha dado un nombre a nuestra familia y a nuestros hogares. Hoy proclamamos su nombre. Él nos tomó de la miseria. Él nos tomó de la orfandad. Él nos tomó del dolor, de las enfermedades. Él hizo maravillas allí sanando en hospitales, en clínicas. Él rescató a muchos de las cárceles, de las prisiones físicas. Y también de las prisiones espirituales. Él tiene todo poder para liberar de la brujería, hechicería a las personas. Él tiene el poder de restaurar familia, hogares y matrimonios. Él tiene el poder de hacer cosas maravillosas. Él tiene el poder de hacerte y convertirte en alguien que comunica el mensaje poderoso de Dios. Te enseñó a cantar, te enseñó a tocar instrumentos que no los hacías ni los conocía. A muchos les enseñó a leer, a escribir, a interpretar palabras de Dios y también a predicar. Y ahora tenemos un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y somos declarados hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. Él hace maravillas. Él estableció testimonio en Jacob. Eso quiere decir que estableció una familia como es Israel. Y le puso su ley en esta familia de Israel. Si tomamos este verso 5 didácticamente para nosotros. Dios quiera que en nuestra familia Él establezca su ley y sus mandamientos. ¿Qué lindo es tener un hogar en el cual se deja guiar de la palabra de Dios? ¿Dónde está el Señor hay libertad? ¿Dónde está el Señor hay paz? ¿Dónde está el Señor hay bendiciones? ¿Dónde está el Señor la vida de la familia es diferente? ¿Dónde está el Señor hay coherencia, hay soberanía de Él? ¿Hay orden, hay disciplina, hay plenitud? ¿Dónde está la presencia de Dios se evita lo nocivo y lo contaminante? ¿Dónde está la presencia de Dios se alejan los vicios, los desórdenes? ¿Por qué? Porque habita la presencia del Señor en nuestras vidas. Muchas maravillas se le hace en nosotros. Y su testimonio está en nuestra familia. Sus apellidos y sus nombres que puedan mantener el testimonio de Dios. Que se hable, queridos hermanos, de nuestra familia como una familia fiel. Que se hable del Padre que inició una fe. Y que sus hijos se mantienen en la fe. Y que sus nietos se levantan con poder. Que lindo es mirar a ese padre, abuelo que le sirve a Dios. Ese hijo que le sirve a Dios. Esos nietos y bisnietos que le sirven a Dios. Que se levanta un ejército de cantantes, músicos, adoradores, predicadores, servidores. Siervas de Dios. Y que dicen ¿de dónde viene? Viene de esa casa. Así mismo como en la casa de David se estableció permanentemente. La bendición para la casa de Israel, para la casa de David, para la casa de Isaí. Y cuando se hablaba de David se dice él es hijo de Isaí. Eso significa que su padre y su madre eran hombres y mujeres de fe. Que lindo ser llamado hijo de Dios, hermanos y pertenecer a una familia donde hay temor al Dios eterno. Dele la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a establecer en nuestra familia el nombre bendito de Jesucristo. Iglesias, iglesias como esta emblemática del Aguario Central y todas aquellas llamadas iglesias emblemáticas de nuestro país. Consolidan el nombre del Señor en las familias. Las familias fundamentales en cada una de estas congregación. Y las que hay en nuestro país que establezcan un linaje de servidores temerosos a Dios. No para la vanidad, no para el orgullo, no para la excelencia de Helios. Sino para la excelencia del Dios al cual servimos. El Dios eterno al cual lo amamos. Que se levanten niños que le adoren a Dios. Que se levanten adolescentes firmes en el Señor. Señoritas y jóvenes que tengan temor a Dios. Y que el enemigo reconozca y entienda que con nuestra familia no se puede poner. Porque nuestra familia está en las manos del Dios eterno. Y sus mandamientos están con nosotros. Dele la gloria al Señor Jesús. La cual mandó a nuestros padres. Padres, al reunirnos con nuestros hijos tenemos que decirle. Mire hijo, mire hija. El Señor me mandó que te corrija. El Señor me manda que te oriente. El Señor me manda que me ponga en tu camino. Cuando te estás queriendo descarrear y salirte del camino. El Señor me manda que te ame, que te respete y que te oriente. El Señor me manda a que no seas tibio ni frío. El Señor me manda que arda tu corazón en la presencia del Dios eterno. Sírvele con corazón íntegro. Sírvele con todo el corazón. No te detengas, no te detengas. Ámalo al Dios de tus padres. Y sírvelo con todo tu ser. A su nombre la gloria. Alábalo, alábalo en esta mañana. En el nombre de Jesús porque eso nos mandó el Señor. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Que la notifiquen a sus hijos. La palabra notificar en nuestro léxico es nota. Una nota por favor. Y la nota quiere decir una observación. En la familia tenemos que colocar una observación. Y esa observación es. Mis hijos, todo lo que tenemos ni se confíen ni crean que es porque papá es profesional. Que porque papá sabe hacer negocios. Que porque la mamá tiene historia en negocios y en cumplir y en comprar cosas. No, Señor, nota observación. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo lo que somos te has preparado, nos hemos estudiado. Porque nuestros padres nos formaron, nos ayudaron. O has llegado a ser profesional y tienes más títulos. Es porque puedes, es porque sabes, es porque a ti te gusta la academia. Es porque tú resuelves los problemas. ¡Oh, qué bien! Y ahí uno tiene que decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Cuando ellos comienzan a contemplar diplomas y títulos y placas y reconocimientos de instituciones. Pero papá, pero mamá, pero mira cómo lo han logrado. Mijos y mijas, nada somos sin el Cristo poderoso. Todo lo que tenemos a los pies de Cristo. La nota es, la nota es, no dejemos de saltar y alabar a Cristo. Porque todo lo que tenemos es por su gracia. Lo que compramos, lo que vendemos, lo que adquirimos, lo que tenemos. Ese medio de transporte, esa casa elegante, fina. Esa villa, ese terreno, ese lote. Lo que tenemos, lo que permite que la tierra fructifique, lo que hacemos. Todo es la gracia de Dios. Anótalo, hijo. Anótalo en el corazón. Y que no caiga en la tierra, sino en tu corazón. Lo que somos, se lo debemos todo a Cristo. Del aplausos a Él, aplausos a Él, aplausos a su nombre santo. Exáltelo para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¡Qué hermoso! Y los hijos que nacerán la generación venidera. Un llamado a nosotros padres para hablarle a nuestros hijos y nuestras hijas. Un llamado del siervo pastor a solteros y solteras. Piénsalo, que con quien te comprometas, glorifique a Dios. Piensa que el hombre que llegue a tu vida y te haga hijos, glorifique a Dios. Piensa que la mujer que se una a ti, joven, glorifique a Dios. Porque en esta Israel, aún siendo solteros y solteras, pensaban que si se unían a alguien, era para exaltar y alabar a Dios. No nacen los hijos en Israel y ya los están poniendo en sus propósitos. No nacen todavía los hijos y ya están pensando en decirle, si mi hijo nace, cuando me lo pase, entonces el médico y me lo ponga en la mano a mi bebé, a mi niño o a mi niña le voy a decir al oído. ¡Oye Israel! El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y estas palabras que te mando yo hoy, estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Dele la gloria al Padre Eterno. No nacen, no nacen los hijos en Israel. Y ya dice, a los que nacerán se les enseñará. También a la generación venidera, que solo hay un Dios santo, poderoso, glorioso, a su nombre la gloria. Y los que se levantarán, lo cuenten también a sus hijos. Mire cómo es esto de hermoso, esto es lindo. Por eso en cierta ocasión, mientras predicaba la palabra de Dios y hablaba en términos de esas bendiciones para las solteras convertidas en madres, Terminé entonces de predicar y al hacer esta oración, la señorita que estaba en el orden de la música, estaba orando, Pero Elia se colocaba sus manos en el vientre. Y a lo que terminé, hablé con Elia y le dije, disculpa. Cuando estaba orando por la familia y te vi que tú te ponías las manos en el vientre, ¿por qué lo haces? Estás enferma y estás poniendo allí porque la dirección de la oración a la salud que tú quieres. Y me dijo, no pastor, solo que yo soy una joven soltera. Y puse mis manos en mi vientre para decir, si un día me permites casarme, que sea con un hombre que te sirva, Señor. Y el día que me permitas casarme, pues en este vientre quiero bendecir a mi hijo para que cuando él nazca, yo le enseñe el camino. Los días pasaron y al tiempo me miré en una convención y al mirarme en una convención, la joven madre llevaba en su mano un niño y también estaba allí un joven. Entonces Elia con mucha alegría me detuvo el camino y me dijo, pastor, predicador, ¿se acuerda de mí? Y le dije, si me haces acuerdo, entonces recordaré qué sucede. Y me dice, ¿se acuerda de la chica que se puso las manos en su vientre? Le dije, sí, sí me acuerdo ese caso. Yo soy, este es mi hijo y este es mi esposo. Pastor, servimos a Dios en el ministerio. Mi esposo en el ministerio como pastor y mi hijo es la bendición de nuestro hogar sirviendo al Señor. Gracias, pastor, porque cuando se hacen oraciones de profunda fe hacia la generación venidera, le estoy presentando que estoy formando a mi hijo en el camino del Dios eterno. En esta mañana el poder del Espíritu Santo de Dios está hablando con solteros y con solteras. No vayas a cometer errores, no te puedes brindar en sentimientos y también emociones a quien quiera. No, Señor, los que tenemos temor a Dios siempre, siempre lo primero es la dirección del Supremo Dios, nuestro Padre Celestial, porque si haces cosas incorrectas echarás a perder tu vida y al echar a perder tu vida se perderá la generación tuya. Pero en esta mañana el Espíritu Santo de Dios nos está bendiciendo y está hablando con cada familia, con cada papá, con cada mamá y con cada hijo, con esos hijos e hijas solteros que dicen, yo respeto y amo al Dios de mi padre y estoy convencido que cuando yo tenga familia, también le voy a enseñar a mis hijos, que hermoso es para nosotros los padres ver a nuestros hijos sirviendo a Dios. Levántate en este momento en el nombre de Jesús, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dios, levántate en esta hora, hijo, si quieres, tómale de la mano a tu padre, a tu madre y tráelo al altar. Si eres tu papá, dile, mi hija, vámonos al altar. Trae a tu hijo y preséntalo en el altar. Que nadie se pierda, que no seamos solos los únicos en ir camino a la salvación. Queremos ir como familia. Echar a perder la generación venidera es doloroso, te lo cuento. Si tus hijos y tus hijas se pierden, vas a tener mucho dolor en la vida. Porque fueron quienes, si eres madre, la tuviste en tu vientre, lo tuviste en tu vientre. Y eso te va a doler mucho. Hay que aportarle a esta sociedad con hijos que sean de renombre en Dios. No en renombre del pecado. No en el renombre del pecado, sino en el renombre de Dios. Que se diga como David y es un joven valiente y toca bien el arpa. Y es fuerte y es hermoso. Y el espíritu de Jehová está en él, con él. Qué lindo que se hable así de nuestros hijos y de nuestras hijas. Levanta un hogar con temor a Dios soltero y soltera. No te frustres porque no lo tuviste con tus padres. No lo tuviste alrededor de ti y te duele. Pero Dios, Dios coloca en ti esa visión para que lo que no lo tuviste con tu familia, ahora lo levantes tú. Ten confianza, ten fe. Tu bendición está preparada. Sigue, sigue, persevera. Sé valiente, esfuérzate. Sé valiente. No temas. No temas. El Señor está contigo. Levante esa voz a Él, familia, familia, familia. Tenemos mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios. Que lo sepa la generación venidera. Que lo conozca la generación venidera. Que tenemos un Dios bueno, grande y poderoso. Salvador y santo. Que lo conozca la generación venidera. Que esta enseñanza repose sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Y que nos den la bendición nuestros hijos y nuestras hijas de decir. Padre, padre. Lo que tú me enseñaste. Ahora yo le enseño a mi hijo. Yo le enseño a mi hija. Papá, papá, papá. Es una bendición lo que tú me enseñaste. Mamá, lo que tú me enseñaste. Le estoy enseñando a mis hijos. Y cuando nazcan los hijos de los hijos. Dios, que hermoso mirar. Verles como alaban y adoran a Dios. Y que se hable de nuestra familia. Como una familia de renombre. De siervos y de siervas. Que aman a Dios. Que aman a Dios. Que aman a Dios. Para poder declarar que en mi casa el Señor es Jesucristo. La iglesia en el Ecuador necesita de familias de renombre en Cristo Jesús. Recibe, recibe el poder de Dios. El Espíritu Santo. Y cumplamos las promesas en Dios. Los mandamientos del Señor. Escritos en nuestros corazones. Para enseñarle a la generación venidera. Que Jesucristo es nuestro Dios. Padre eterno, Padre eterno. Te damos gracias, te damos gracias. Bendiciones a la familia. Bendiciones a los oyentes. A los que están mirando. Señor, a través de las redes. Oh Padre, bendíselo, bendíselo. Bendice sus casas y sus hogares. En el nombre de Jesús.